¿Qué es el diseño de ramen de cup of noodles? El diseño de ramen de cup of noodles y bien, aquí en esta área compras tu vasito de cup of noodles y tú lo diseñas, haces tu propio diseño o topicales no polnudos edición pink de sorteos al derecho del popula-light al respecto oriental corriente de Alfhund la corriente marítima de Alfhund Ya lo hicimos nosotros Este es el diseño mío El diseño de Mari Y el diseño de Luis Después de que lo diseñas Pasas a esta área Donde vas a escoger qué tipo de noodles quieres Nos van a pasar juntos ¿Dónde vas a escoger qué tipo de noodles? Después de que llenas tu vaso de noodles Le vamos a poner el relleno ¡Vamos! Más deuda. ¿Qué es lo que es el Tremio? Tremio. Yo quiero que es el Tremio. Esta. No, no, no. No, 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 no. Ok, no, no. No, 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 no. ¡Difín! 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 También lo pido de camarones con pollitos Igual que el Mauro Chilli tomato Es porco, porco, porco Chilli ¿Qué más? ¿Qué más? Uno más, dos Chilli Sí Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.